Música 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 Mi gente como estan? Empalmado directamente el avion Y me esta llevando para una firma autógrafa Como yo Hola hola Música 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 Ya me dijeron Que estas hablando mal De mi que te burlas Porque Que según ya lo notaste Que te ruego vaya que imaginación Música 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 No te confundas Yo no camino para atrás Como candrejo Ya te conozco Y se que no vales ni un peso Y de personas como tu Música Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Música Música Música